Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este vídeo vamos a ver un poco de la mentalidad de emprendimiento que tienen los chinos. Vamos a ver 10 puntos en lo que en general son diferentes los chinos en cuanto al emprendimiento y los americanos. Cuando hablo de América, hablo desde Argentina hasta Canadá. Antes de todo, te invito de que si eres nuevo en el canal, te suscribas si no te has suscrito y le des un like a este vídeo. Bueno, vamos al grano. Uno de los puntos más importantes que tienen de diferencia es que para empezar, ellos no tienen miedo de hacer un préstamo si lo necesitan. Puesto que en su cultura, ellos manejan un refrán que se dice, ráscame la espalda que yo te rascaré la tuya. Entonces, ellos mismos se hacen préstamos hasta más de 60 mil dólares para empezar negocios. Pero este préstamo, ellos tienen que pagarlo sí o sí. Puesto que si traicionan este pago, serán rechazados por la comunidad china y nunca más podrán pedir prestado. Esta es una de las características por la cual los chinos triunfan más fácil en los negocios. La característica número dos es empezar cuanto antes. Cuando tiene en la mente un negocio, apenas tenga la oportunidad, él lo va a hacer. No necesita esperar a sentirse seguro para empezar su negocio o su proyecto. Si él necesita 5 mil dólares para empezar un negocio, cuando tenga 5 mil 100 dólares, él va a empezar. No va a esperar a tener un seguro o un respaldo por si fracasa. Él va a empezar. Está muy mal visto en la cultura china que toda la vida trabajes para otra persona. Otro de los muchos reflanes chinos es que si voy a matarme trabajando, voy a matarme trabajando por mi propio negocio, no para hacer rico a otros. Esto impulsa a que se enfoquen en tener su negocio más rápido. La edad promedio de un emprendedor chino es de 23. La mayoría de nosotros los emprendedores de Latinoamérica y Suramérica queremos empezar un negocio desde muy alto. Los chinos buscan la mejor oferta o un centro comercial o un local muy barato para empezar su negocio. Ellos no van a desaprovechar la oportunidad de negociar un local que su dueño no haya podido sacarle el provecho a dicho local. Ellos van a negociar sin piedad y van a buscar el precio más justo y más favorable para ellos. Ellos hacen estudios de mercado y lo que más se enfocan son locales en los que no sean muy populares o que estén en lugares muy humildes, pero con mucho tránsito de personas. Esto ayuda a que su negocio sea más productivo y es una estrategia muy inteligente para empezar un negocio desde abajo. No tienen miedo a la competencia. Para ellos la competencia es un orgullo que otras personas copien sus ideas porque eso significa que su idea está funcionando. Y no tienen problemas si otra persona hace lo mismo que él o lo imita. Incluso ellos imitan mucho a sus colegas emprendedores, pero en Latinoamérica tenemos muchos problemas con la competencia porque vemos a la competencia como el diablo. Entonces queremos dejarla siempre por debajo y competimos con ella. Lo que debemos hacer es aliarnos y hacer una comunidad mucho mejor para los clientes. Otra de las frases populares que tienen los chinos es que cuando alguien venga a comprarme a mí, puede comprarle también a mi amigo. Es una de las razones por la que vemos muchos chinos o muchos comerciantes chinos en la misma cuadra o en el mismo barrio. Crean un enorme comercio juntos y con competencia sana. Lo puedes ver en los barrios chinos. En todos los países del mundo siempre hay un barrio chino y está lleno de comercios. Ellos no se conforman con tener un solo negocio. Ellos apuestan a tener más, una variedad de negocios para no tener todos los huevos en una canasta. Porque cuando tienes un solo negocio te vuelves esclavo de ese negocio. Pero cuando tienes más negocios puedes delegar personas que se hagan cargo de tus negocios. Por ejemplo, yo empiezo un negocio de comida, voy a trabajar duro hasta que esté más estable y después cuando esté más estable voy a delegar a alguien que me administre este negocio y voy a empezar otro negocio. Hasta que este también esté estable y voy a ir así delegando administradores para que me hagan rico. Nunca te apegues a los negocios. Un negocio no es un hijo, es un negocio. No puedes pretender trabajar duro en un negocio que no funciona. Ellos tienen eso muy claro. Entonces cuando un negocio no da rentabilidades ellos simplemente lo cambian. No se dan con pretextos ni con excusas. Ellos no tienen miedo a fracasar en un negocio y volver a empezar. Pero en la cultura latina tendemos a luchar por un negocio hasta el último minuto y al final cuando tienes que cerrar estás tan lleno de deudas que no puedes ni levantar la cabeza. En los negocios un fracaso es solo una experiencia que debes aplicar a tu próximo negocio. Ellos le dan al cliente lo que necesita. Cuando un cliente va a un negocio y está buscando algún artículo y si ellos no lo tienen te aseguro que entre 24 horas y 2 días ellos ya están buscando un proveedor. Para conseguir ese artículo. Y eso ayuda a que ellos no pierdan ventas y puedan tener unos clientes mucho más felices y satisfechos. Para tener un negocio más próspero debes adaptarte a las necesidades de los clientes. Por ejemplo si hay una zona específica y tú montas un negocio y te das cuenta de que las personas les gusta comprar a 10 horas y en cantidad. Entonces ellos se enfocan más en la cantidad que en la calidad y pueden trabajar hasta la 1 o 12 de la noche. Eso te permite más flexibilidad y ellos hacen que el cliente adquiera fidelidad con sus negocios. Ellos tienen una psicología de trabajo duro y ahorro estricto. Ellos pueden vivir hasta con el 5% de su salario y ahorrar el 95% durante muchos años. Su ideología es no darse muchos lujos mientras estás trabajando para después cuando ya hayas logrado la meta van a disfrutar lo trabajado. Pero muchas culturas en Latinoamérica se dedican a gastar primero y después a trabajar para pagar lo gastado. Si un negocio está muy saturado ellos no dudan en cambiar de estrategia o de temática. Por ejemplo ellos son fuertes en la comida pero si está muy saturado en el lugar donde ellos están van a cambiar inmediatamente a cualquier otra cosa. Por ejemplo la tecnología o la masoterapia. Cosas en lo que ellos son muy buenos por cultura. Son muy reconocidos a la hora de pagar lo que deben ya sea impuestos, renta o préstamos. Muchas personas de todo el mundo prefieren hacer negocios con chinos que con personas de su propio país. Pero los chinos prefieren hacer negocios con ellos mismos que con personas de otros países. Y estas son 10 de las muchas estrategias que utilizan los emprendedores millonarios chinos para hacer crecer sus negocios en todo el mundo. Espero que este video te haya sido de buena información. No olvides suscribirte a mi canal si no te has suscrito y dale un like a este video. Además si quieres aprender como crear un negocio desde ceros. Aquí en la descripción te dejaré un link donde hay un curso gratuito con todos los procesos para empezar un negocio en línea. Y también el link de mi producto estrella que me ha hecho ganar muchos dólares. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye.